Hola amigos, en el video de hoy descubrirán la continuación de la increíble historia de un chico que se ha hecho mundialmente famoso por su impresionante peso. Su nombre es Arya Permana, un niño de Indonesia que en el 2016 llegó a pesar la cifra récord de 190 kilos. Deteniéndonos un momento, este es el peso de 6 niños de su edad o casi 3 hombres adultos. En aquel entonces solo tenía 10 años y se citó en el primer puesto del ranking mundial de niños más pesados. Un motivo cuestionable de orgullo, teniendo en cuenta que el sobrepeso puede acarrear grandes problemas para la salud. La obesidad infantil es especialmente peligrosa y la vida de Arya estaba en peligro. Lo único que podía hacer entonces era quedarse acostado, comer y jugar con su teléfono móvil, y hoy les contaré qué ha sido de su vida. Arya nació en una familia rural y pobre de Indonesia. Al principio era un niño normal y sano, y pesaba poco más de 3 kilos. Sin embargo, desde su nacimiento, Arya se distinguía por tener mucho apetito, comiendo más que sus compañeros. Hasta los 5 años, no era más que un niño grande y apuesto, pero con el tiempo sus hábitos alimenticios se salieron de control. Arya empezó a exigir solo la comida que le gustaba, como pollo frito, fideos instantáneos y refrescos azucarados. Los padres que querían mucho a su hijo no querían negarle la comida que le encantaba. Pero como admitieron más tarde, fue por su culpa que la situación se le salió de las manos. El apetito de Arya no hacía más que aumentar y a los 10 años el niño podía comerse raciones que apenas cabían en dos platos enormes. Pero lo más curioso era que hacía esto 5 veces al día. Para alimentar a Arya, sus padres tenían que gastarse casi todo el presupuesto familiar en comida. Al principio, el niño era el orgullo de sus padres y su abuela, y crecía hasta convertirse en todo un grandulón. En algún momento se convirtió en una estrella local y empezó a salir en televisión. En dos años, la fama de Arya se había propagado no solo por todo el país, sino por todo el mundo. Apareció en las noticias de los principales canales de noticias, y los políticos locales empezaron a donarle alimentos, ropa y otras cosas útiles. Estas donaciones ayudaron mucho a sus padres, ya que solo uno de ellos trabajaba. Pero más tarde los padres empezaron a alarmarse, pues se hizo evidente que, a no ser que cambiaran la dieta de su hijo, su futuro sería muy triste. Y no solo se trataba de su salud, sino de toda su vida. Arya estaba siempre cansado y apático, lo único que hacía era comer y dormir. Y cuando no comía ni dormía, se pasaba horas en la pequeña piscina que su padre había construido delante de la casa, donde podía bañar a su querido hijo, pues ya no cabía en una bañera normal. Cada vez que intentaba levantarse de la cama o caminar cinco metros, le faltaba el aire y se mareaba. El niño prácticamente había perdido la capacidad de moverse con normalidad. También tenía problemas con la ropa, ya que no había tallas disponibles. Lo único que lo salvó fue la tradición de indonesia de llevar una falda sarong especial. Pero la historia del increíble niño indonesio seguía siendo un tema de conversación. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, sus padres intentaron imponerle una dieta estricta. Por primera vez su dieta empezó a incluir alimentos sanos, como arroz, pescado al vapor y verduras. Pero cuando Arya veía una ración pequeña en la mesa, empezaba a comportarse como un niño de verdad. Se ponía furioso, se alejaba rebeldemente de la mesa e incluso quebraba los platos. Arya también lo obligaron a caminar seis minutos todos los días. Perdió tres kilos en el primer mes, pero luego empezó a engordar otra vez. El momento crítico fue la ceremonia de izado de la bandera en la escuela, cuando Arya se cayó en la mitad de este acto y fue incapaz de levantarse por sí mismo. Los médicos de una de las mayores clínicas de indonesia se enteraron de la historia del niño y tras una prolongada examinación, describieron el caso como el más grave de obesidad del mundo. Decidieron salvar al pequeño glotón de forma totalmente gratuita. Los médicos elaboraron un menú especial, un programa de ejercicios y planificaron una serie de procedimientos médicos. En un intento de normalizar el peso del niño, los médicos de la clínica decidieron unir fuerzas con un destacado especialista en el control de la obesidad de Yakarta. Los médicos pasaron dos días con la familia de Arya, de 11 años, para encontrar definitivamente la causa de su obesidad. Cuando los doctores decidieron pesar al niño, él se escondió en su habitación porque se sentía incómodo al ver lo elevado que era su peso. En ese momento, la madre del niño tomó unos platos de comida y empezó a tocar la puerta de su habitación, porque era la hora de comer y a pesar de la huelga de hambre que Arya había hecho cuando llegaron los médicos. La madre seguía pensando que el niño tenía que comer. Además, le ofreció varios platos para que eligiera. Según los médicos, un factor clave en la obesidad del chico fueron sus padres, que tenían una idea equivocada de una dieta equilibrada para su hijo. Se pusieron manos a la obra y el chico tuvo que someterse a una operación para reducir el volumen de su estómago. Al principio, el pequeño paciente estaba deprimido porque le preocupaba comer menos, ya que en realidad esa era su principal alegría en la vida. Pero afortunadamente, el niño pudo sobrellevar la operación, que duró cinco horas y se dispuso a cambiar su vida para mejor. Además, muchos de sus compañeros empezaron a apoyar a su corpulento amigo. Y cuando el famoso culturista Odie Ray se puso en contacto con la familia y le propuso empezar a entrenar juntos en el gimnasio, el chico aceptó gustoso su oferta, aún sabiendo que sería muy, muy difícil. Para entonces, las raciones de Aria también cambiaron radicalmente. Siete cucharadas de sopa eran suficientes para saciarse. Si comía más, sentía náuseas de inmediato. Al cabo de unos meses, el paciente perdió 45 kilos y ya era capaz de ir al colegio solo. Incluso mostró su progreso en la televisión nacional. Aria también empezó a correr dos kilómetros al día, a jugar al fútbol, a nadar y a boxear. En definitiva, todas las cosas con las que antes solo había soñado, pero que nunca creyó que algún día podría llegar a intentar. Claramente el apoyo de su familia y de sus compañeros significó mucho para Aria. Le enseñaron pacientemente a jugar, lo invitaban a pasar tiempo con ellos y no quedó ni rastro de su depresión. En los últimos tres años, la vida del niño ha cambiado drásticamente. Acude a revisiones médicas regulares y a consultas con un nutricionista con la supervisión de sus padres. Sigue haciendo ejercicio activamente y frecuenta lugares donde antes su peso lo hubiera hecho sentirse incómodo, como los toboganes del parque acuático. La vida del niño ha cambiado de color. La afición de comer alimentos grasos sin parar ha sido sustituida por verdaderas aficiones, típicas de los niños de su edad. Ahora puede montar en ciclomotor, algo con lo que nunca antes se le había ocurrido soñar. Evidentemente el cambio en su aspecto no fue tan rápido. Y Aria tuvo que someterse a varias operaciones más para eliminar la piel estirada de su estómago, brazos y piernas, pero definitivamente valió la pena. Imagínense, solo el exceso de piel pesaba alrededor de 30 kilos. Un centro médico de Bandung en Indonesia le prescribió cuatro intervenciones para eliminarla. Aria solía intentar ocultar sus brazos con camisas de manga larga, lo que le causaba algunas molestias, pero ahora puede permitirse andar con camisetas. En los cuatro años que han pasado desde la operación, ha perdido 100 kilos, lo que supuso una gran victoria personal para él. Ahora pesa 85 kilos, no se diferencia en nada de sus compañeros y vive la vida al máximo. Y al ver su última foto, cuesta creer que no hace tanto tiempo estuvieran los libros de récords como El niño más gordo del mundo. Hace ejercicio con regularidad y se encamina hacia su objetivo, que es alcanzar los 60 kilos. El niño más gordo del mundo ha logrado adelgazar y obtener resultados asombrosos. Se ha vuelto mucho más fuerte y seguro de sí mismo, y ahora sabe lo que significa vivir plenamente. De esta historia se puede aprender otra lección. El amor imprudente de los padres puede matar lentamente. Así que no hay que consentir a los niños si sus deseos los perjudican. Amigos, ¿y ustedes qué opinan? ¿Adelgazar es fácil o muy difícil? Escríbanlo en los comentarios. Eso es todo por hoy, denle me gusta al video si les pareció interesante y hasta pronto.